Hola, soy Pamela de Quiero Cupcakes en colaboración con marielunarillos.com. En la videoreceta de esta semana os voy a mostrar cómo hacer cupcakes con sabor a nube. Es un sabor que gusta mucho a los adultos, pero sobre todo a los niños. Por eso es una idea genial para fiestas infantiles. Espero que los disfrutéis. Para hacer el bizcocho necesitamos harina tamizada, mantequilla, huevos, leche, azúcar, extracto de vainilla, levadura química, micro marshmallows y una pizca de sal. Empezamos añadiendo la sal a la harina tamizada. También le agregamos la levadura química. En este caso voy a utilizar una cucharadita y media. Removemos para que todos los ingredientes se mezclen y los reservamos para más adelante. Ahora en la batidora añadimos la mantequilla y el azúcar. Y con la pala K batimos a velocidad media durante 5 minutos. Durante este tiempo ambos ingredientes se integrarán y obtendremos una pasta. Recordad que tanto la mantequilla como el resto de ingredientes deben estar a temperatura ambiente. Antes de añadir los huevos me gusta romper su estructura con un tenedor. Así es más sencillo que se integren a la masa. Añadimos el primer huevo y dejamos que se mezcle bien. Una vez integrado añadimos el segundo y batimos hasta que se incorpore. Cuando esté bien incorporado bajamos la velocidad de la batidora al mínimo para añadir los ingredientes secos que habíamos reservado. Es muy importante incorporarlos poco a poco y a velocidad bajita. Así el bizcocho quedará ligero y esponjoso. Batimos hasta que ya no veamos restos de harina en la masa. Mientras batimos la masa añadimos el extracto de vainilla a la leche. Es muy concentrado. Así que con una cucharadita será suficiente para darle un delicioso sabor a vainilla. Ahora añadimos poco a poco la leche mientras seguimos batiendo. Dejamos que se bata durante un par de minutos más y ya tendremos la masa lista. En esta ocasión voy a utilizar estas cápsulas que nos sirven para helados, cupcakes o postres varios. Son rígidas, lo que me permite hornear la masa directamente sobre una bandeja de horno. Rellenamos las cápsulas con la ayuda de un racionador de helados. Primero ponemos media cucharada en la base de todas las cápsulas. Ponemos en el centro unos cuantos micro-massmallows. No hace falta poner demasiados, con unos poquitos será suficiente. Ahora pondré otra media cucharada encima para tapar los massmallows. Ya veréis lo que pasa con ellos durante el horneado. Una vez los tengamos todos listos los llevamos al horno precalentado a 160 grados. Recién salidos del horno, con cuidado los trasladamos a una rejilla. Así no crearán humedad en la base y estarán perfectos. Si os fijáis, los massmallows han subido la superficie y le han dado un poquito de color al bizcocho. Los dejamos en la rejilla para que enfríen por completo. Para hacer la decoración con fondant necesitamos fondant blanco, un molde de silicona, pintura metalizada en pincel dorada y rosa, un rodillo y un espolvoreador de azúcar glas. Para trabajar con fondant debemos amasarlo y calentarlo un poquito con el calor de nuestras manos hasta que esté blandito. Una vez listo, espolvoreamos azúcar glas por todo el molde. De esta manera nos aseguramos que el fondant no se quede pegado y salga fácilmente. Estos moldes son muy detallados, por eso es conveniente usar un pincel para que el azúcar glas se reparta por todos los detallitos del molde. Una vez listo ponemos un poquito de fondant en una de las cavidades del molde. Lo aplastamos con los dedos para que se adapte bien a la forma y aplanamos con la ayuda de un rodillo. Ahora con una espátula o cuchillo retiramos el fondant sobrante. La idea es dejar el fondant al mismo nivel que el borde y que quede bien prensado para que adquiera la forma del molde de silicona. Desmoldarlo es muy sencillo. Damos la vuelta al molde. Y como la silicona es muy flexible expulsamos la figurita doblando el molde con facilidad. Lo dejamos secar sobre una almohadilla y seguimos haciendo el resto de figuritas. El proceso para hacerlas es el mismo. Estos moldes de silicona están llenos de detalles y son muy fáciles de utilizar. Por ejemplo, mirad estos patucos de bebé. Tienen hasta los volantitos hechos. Son detalles muy complicados de hacer a mano pero con estos moldes son realmente fáciles de conseguir. La ventaja de las decoraciones de fondant es que las podemos hacer días antes. Así no tenemos que hacerlo todo el mismo día. Cuando terminamos de hacer todas las figuritas las dejaremos secar durante 24 horas. Una vez hayan endurecido les daremos unos toquecitos de color para resaltar los detalles. Yo voy a utilizar estas pinturas metalizadas que ya vienen directamente en un pincel. Girando un poquito la parte superior se irá empapando la punta con la pintura. Es un formato muy cómodo y preciso. Perfecto para hacer detalles tan pequeños como estos. Con un poquito de paciencia vamos dando toquecitos a las figuras de fondant. También voy a utilizar este tono metalizado rosa para pintar otros detalles de la figurita. Así quedarán en colores blanco, rosa y dorado. Una combinación muy elegante para unos cupcakes de fiesta. También podéis utilizar otras pinturas. Lo importante es que sean totalmente comestibles. Una vez terminemos de pintar los detallitos los dejamos secar durante 20 minutos. Así ya los tendremos listos para cuando nos toque decorar el frosting. Para la buttercream necesitamos icing sugar, mantequilla, aroma de nube y colorante en pasta rosa. Empezamos poniendo la mantequilla en la batidora. Y con la pala K batimos a velocidad alta durante 5 minutos. Recordad que la mantequilla debe estar a temperatura ambiente. Así costará menos que nos quede blanquita y esponjosa. Es muy importante batir bien la mantequilla para que se airee. De lo contrario el resultado final será una buttercream pesada y sin consistencia. Cuando la tengamos lista con la ayuda de un colador tamizamos el icing sugar. Este icing sugar es super fino. Por lo que en climas secos no haría falta tamizarlo. Pero si en vuestra ciudad hay demasiada humedad os recomiendo tamizarlo para evitar que se apelmase. Con unos golpecitos será suficiente para tamizarlo por completo. Batimos unos minutos a velocidad bajita para que la mantequilla absorba un poco el icing sugar. Y ahora batimos a velocidad alta durante 5 minutos. Cuando lo tengamos listo le añadimos el sabor. En este caso utilizaré un aroma concentrado de nube. Con media cucharadita será suficiente para darle sabor a toda la crema. También voy a utilizar colorante en pasta rosa para darle un toque de color. Como este colorante es muy concentrado utilizaremos muy poquita cantidad. Mezclamos bien y nos aseguramos que tenemos el color deseado. Si os gusta el tono que ha quedado ya tendremos la buttercream lista. Y si no siempre podéis añadirle más colorante. Eso ya va a gustos. Ya con la crema en la manga pastelera y la boquilla 2D de Wilton haremos unas decoraciones bien altas para poder lucir las figuritas que hicimos antes. Ya veréis que es muy sencillo. Solo tenemos que hacer una presión constante para que siempre salga la misma cantidad de crema mientras decoramos. Así que empezamos en el centro, hacemos una espiral hacia el exterior y subimos para terminar en el centro nuevamente. Seguimos así con cada uno de los cupcakes. Ya solo nos queda ponerle las figuritas de fondant y listo. Con esas figuritas decoramos y tematizamos nuestros cupcakes de una manera fácil y rápida. Como habéis visto estos cupcakes son muy fáciles de hacer. Pero lo mejor de todo es que escogiendo las cápsulas y las figuritas adecuadas podemos decorar una fiesta con la temática que más nos guste. Además a los niños les encanta el sabor a nube. Así que os recomiendo estos cupcakes especialmente para fiestas donde los niños sean los protagonistas. Espero que los probéis. Si quieres consultar más recetas visita marialunarillos.com donde también podrás encontrar todos los utensilios e ingredientes específicos para realizarlas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!